ahí está temblando en este momento por favor tranquilos cuidado ven 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 tranqui como ven muy fuertes las imágenes que acabamos de ver a continuación ahorita les voy a poner cómo es que vivieron varios varias celebridades del internet cómo es que vivieron este sismo que acabamos de vivir este 7 de septiembre que tuvo su lugar al suroeste de acapulco guerrero el epicentro magnitud de 7.1 grados yo me encontraba aquí en la ciudad de méxico está a punto de grabar otro noticiero totalmente diferente pero tengo que informar esto al minuto estuvo fuertísimo yo me asusté mucho porque me recordó al que vivimos en septiembre de 2017 hace justamente cuatro años aquí en la ciudad de méxico lo sentí igual yo pensaba que se me iba a caer todo y bueno tuve que respirar un poco porque la verdad si me dio como un shock muy fuerte pero bueno aquí tenemos las historias de cómo es que se vivió este temblor en la ciudad de méxico amigos acaba de temblar este es mi candelabro se está moviendo ya no se está moviendo tanto bueno si se mueve vean pesa 80 kilos chinte ahora íbamos llegando al gym y sonó la alarma símica espero que se trate de un error no se hasta la hora pero como está sentado y estaba jugando dije me pongo a metidos en la piera y está temblando Ay, está temblando. Está en este momento. Por favor, cálmate. Volvemos en un momento. Está temblando, por favor. Es mi primer temblor, oiga. Ve los cables. Ya, tranquila. No te puedes denunciar. Ya, ya, ya. Sigue temblando, güey. No entiendo. Tranquilo. Sigo muy bien el lugar donde cae. Sí. Eh, me encantó el barrio. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Una güera está temblando horrible. Ya. Ay, ay, ay. Me voy a caer. Ya, ya, ya. Todos saben tranquilos. Una güera, pero temblé demasiado. Ya, ya, ya. Una guarana, niños. Están tronando todo. Para afuera, niños. Para afuera. Para afuera. No, mami. Arrega. Afuera. Afuera. Afuera, niños. ¡Hola! Nunca había visto el cielo así. Todo bien, bebés. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Guerrero. Al parecer ahí fue el epicentro. No sé. Espero que estén bien. Espero que estén seguros. Rarísimo. Porque estaba cayendo truena. Lluvia. Ya, ni sé qué digo. Lluvia de truenos al mismo tiempo que temblaba. Y el cielo se veía de colores loquísimo. Así como azul, morado. Medio grave. O sea, lo que pude. Porque sí que se veía muy, muy raro. Estuvo. Estuvo muy loco. Amigos, está a punto de temblar en la Ciudad de México. Está sonando la alarma sísmica. Espero que todo esté bien. Tengan cuidado, por favor. Ah, está temblando y fuerte. Está temblando muy fuerte, amigos. Ay, Dios. Muy, muy fuerte. Esto está muy cañón. Por favor. Tranquilos todos, por favor. Tranqui. No pasa nada. No pasa nada. Está temblando demasiado fuerte. Vean la camioneta cómo está. Está muy, muy fuerte. Está muy fuerte. Tranquilos. Cuidado. Ven, ven, ven. Tranqui, tranqui. Abrázame. Es que ahí está tronando. Es que ahí está tronando. No, no me das nada. No me das nada. Tranquilos. Tranquilos. Mejor que tú tengas, papá. Está temblando muy fuerte. Está temblando demasiado fuerte. Uy, calma. No me suente. No, no. Ven, ven. Aquí estoy, aquí estoy. Ven, Jorge. No te vayas. No se acerquen ahí. Está tronando todo. Ya está. Día. facilities. Pod finns. Y zijn tofiel. Opa.